Que vivan los pueblos indígenas Que vivan los pueblos indígenas Que vivan los pueblos indígenas Una cultura viva y milenaria Que aún se mantiene Que a través de los años Se ha ido demostrando Y haciendo conocer A todos nuestros hermanos y hermanas Que nos visitan desde diferentes regiones De nuestro estado plurinacional De Bolivia Por qué no decir también hermanos extranjeros Que nos están visitando en la población De Kakiaviri Es por eso que llegamos Con este su programa Entre Culturas Para poder compartir con ustedes Desde la cuna de la chuta Y ver esta expresión artística viva Como patrimonio cultural Declarado por la Asamblea Legislativa Plurinacional El año 2011 Acompáñennos y les invitamos A compartir este su programa Aquí está de San Antonio de Abad Es nuestro patrono de Kakiaviri La cuna del Chuta Acá es la cuna del Chuta Hay una resolución prefectural Desde entonces Donde nos declara Como la cuna del Chuta La localidad de Kakiaviri Segunda sección de la provincia de Pakajes En principio muy agradecido Por la presencia De este prestigioso canal En lo que se refiere A lo que es la cultura De nuestros ancestros En lo que es la cultura de Kakiaviri Provincia de Pakajes Les invito para el próximo año O en estos días A que vengan a participar De esta hermosa fiesta Que es la cuna del Chuta Y además es el inicio Del carnaval paseño La cuna del Chuta Se ha caracterizado Por la danza Y la tradicional Huacanata Que empieza el día de mañana Que también tiene un significado Muy trascendental Dentro de la cultura Kakiaviri Indica Cuando se va a empezar La siembra Si es antes O en el tiempo exacto O posterior El día de mañana Hasta el día 20 Ya los lugareños Ya van a tener Una fecha exacta Para el sembradío Como es una fecha Dedicada a la abundancia Y para nosotros Es una gran alegría Bailar el Chuta Porque es una época De fertilidad Así de esa manera Se hace presente La comparsa Sector verde De aquí De la población De Kakiaviri Para todos ustedes Con diferentes bloques Que llegan Desde diferentes Regiones De nuestra querida Bolivia Por qué no decir Hermanos Que nos visitan De los nueve departamentos Para poder compartir Esta fiesta Tan importante En honor también Al San Antonio Abad Que es muy importante También mencionar Que en esta época Estamos también Con esta tradicional Danza de los Chutas Época de carnaval Época de diversión Para poder compartir Con todos ustedes Música 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 Estamos en este momento En la entrada Del inicio Del carnaval Paseño Ya que En nuestra población De Kakiaviri Se está iniciando El carnaval Después de esta Fiesta Hay otras poblaciones Del departamento De la paz Que van Que van También Siguiendo Con esta festividad Nosotros En honor San Antonio Abad Estamos Festejando Toda una semana Hermano Quisiera que nos Mencione También Por qué Se caracteriza Kakiaviri Cuna de la Chuta Se cuenta Que Un santo San Antonio Abad Visitó Al Portero Al saco De la iglesia De la iglesia Donde Se trajo Para hacerse alojar Un 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 Cerdito Y una vaquita Y en el cual Le alojaron Pero en la mañana Siguiente Este santo Este santo Y sus alimentos No aparecieron Por eso Por eso se cree Que San Antonio Abad Es un santo Milagroso Y en honor A eso Siempre Hacen esta fiesta Nuestros hermanos De Kakiavil El derroche De alegría El negociador Tratando Hacen a Que San Antonio Abad volve Justi Disino Basu Se degree Es el Negema Nacional En En Es La Ka nephew ¡Gracias! 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 Caquiaviri con la majestuosa Chuta. Bien, aquí nos vamos a personar a nuestra hermana. Hermana, quisiera que nos diga cuál es su nombre. Mi nombre es Lissalvinocota y represento a Caquiaviri como Cholita Caquiavireña. ¿Cuál es el nombre de su fraternidad? Hermana, quisiera que nos comente algo acerca de su fraternidad. Ah, claro. Yo he participado para el bloque Sobrinos del Tío y salí electa de ahí, ¿no? Mi compañero Chuta también salió de los cunas de Chuta. Diferentes bloques. Hermano, quisiera que también nos comente aquí para Entre Culturas, estamos llegando. Hermano, ¿cuál es su nombre? Ah, compañero, yo soy Chuta Cholera, pues, compañero, que me lo haga. Hermano, quisiera que nos comente el por qué la alegría de esta fiesta tan importante de la Chuta. Es que aquí hay muchas chicas. Les invito a todo lo que viene. La cola de Chuta, hermanito, compañero. ¡Eso, compañero! ¡Un saludo para Entre Culturas! Gracias, hermana. También quisiera que nos mande un saludo para el programa Entre Culturas. Un saludo al programa Entre Culturas. Y, mira, disfrutar la fiesta que es Caquiaviri, cuna de Chuta. Hermana, una invitación a todos los que nos están viendo a nivel nacional e internacional para que puedan venir a la fiesta. Ah, claro. Invitarles a todos los caquiavireños y no caquiavireños a que vengan a participar, a que vengan a disfrutar de la fiesta. Hoy empieza, hoy empieza. Pero sí, faltan cuatro días más y vamos a seguir. Con alegría. ¡Hallaya, hermana! ¡Hallaya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los próximos! ¡A este bloque emocionante! ¡A este bloque está terrible! ¡Muy bien informado! ¡Muy bien informado! ¡Con esa visión de tupe que caracteriza obviamente por amarillo en azul! ¡Me las veí! ¡Vamos allá gente! ¡La voz amazing! ¡No te venía de realize! De тот que todo en mí se va a partir de la Ú entra. ¡Nos ma Románac direito! ¡Ten los добрés quinnitos! ¡Estudosaじ la Virgen Kent! ¡La sesión del Kazim kart! ¡Gracias! Estamos en Cacchaviri, la fiesta se vive acá porque esta es la cuna del Chuta, desde que hace años, como 600 años que la cuna del Chuta se fundó acá, pero yo les digo vengan a visitar Cacchaviri, un saludo muy grande al programa y gracias por visitarnos, y dar la entrevista. Estoy acompañando aquí a mis recibientes, a mi prima hermana Miriam Adubiri, este año está pasando la fiesta junto a mi primo Boris Candia, su señor esposa, toda la familia Adubiri, un saludo grande a la familia Candia, siempre estamos participando en la fiesta, ahora con él la banda Señora El Intocable. Muchas felicidades y muchas gracias, esperemos que nos visiten año tras año a nuestra fiesta de Cacchaviri, en devoción a nuestro Tata San Antonio Abad, un Tata muy milagroso. Un saludo muy especial al Canal 7, Entre Culturas, bueno aquí soy la pasante del tercer día del pueblo de Cacchaviri, del sector blanco, bueno espero que les disfruten porque Chuta es la cuna de Chuta es Cacchaviri. ¡Gracias! 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 Este ha sido un programa del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural Entre Culturas Por una comunicación al servicio de nuestras comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!